El ministro de justicia, y suena la música de la Pantera Rosa, que a los ladrones se les permita devolver lo que se robaron como una especie de justicia restaurativa y además paguen unos meses de plan pospago o algo al que le robaron el celular como para resarcirle la vaina. Esa es la propuesta, ¿no? Que devuelvan las cosas y haya una indemnización. No, eso es peligroso porque ahorita hay una junta de acción criminal que agarran a los ladrones y les dan re... Ya hemos escuchado de todas partes opiniones, pero falta un gremio que está involucrado. Y además el más importante, el de los ladrones. Ah, sí, sí. ¡Claro! ¡Están asociados! ¿Qué opinarán? Por eso tenemos en la línea... ¿Qué opinarán, DJ? ¿Qué crees tú? Estamos muy organizados. ¿Qué opinación tienen? ¿Qué opinación? Pues tenemos en la línea a Joey Hurtado Casas, que es un atracador profesional. Don Joey, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por aceptar la llamada. Y bueno, qué pena, qué pena si se corta. Qué pena si se corta, pero es que el tacaño al que le robé este celular no le tenía plan ilimitado de minutos. ¡No, hombre! ¿Tras el que se la roban o hágame el favor? Bueno, mire, don Joey, ¿usted qué opina de la propuesta del ministro de Justicia? Bueno, mira, la verdad, honradamente, es que hoy en día no se puede confiar en nadie. Mira que tal uno se robe un celuco bien flecha y después salgan a decir que uno se robó uno más costoso. No, mira, es que en este país hay mucho tramposo. Es difícil, de verdad, conseguir gente honrada. O sea, que a usted no le gusta la idea, pues, de una vez. Bueno, mira, la verdad es que nuestro gremio Azocola, ¿cómo? la Asociación Colombiana de Ladrones, mira, nos parece que para tomar esta medida nos tienen que dar un tiempo para irnos adaptando a las nuevas tecnologías, porque es que, mira, las nuevas tecnologías son muy complicadas. Vamos a tener que tecnificarnos. Por ejemplo, mira, para un atraco en bus, además de los cuchillos y las pistolas, nos va a tocar llevar un socio con un computador para que vaya registrando los nombres de los atracados y el valor de las cosas. Eso no es tan fácil. Mira, que cuando toque devolver, no vayan a decir que nos robaron más o que nos robamos más de lo que es. De pronto terminemos tumbados y de paso también tendríamos que llevar un menor de edad por si de pronto nos agarran, nos tengan que soltar. Mira, la verdad, así es muy difícil. Sinceramente, el gremio de Azocola, en el último comité que tuvimos, tuvimos que demandar a los jueces colombianos por discriminación. ¿Cómo así? ¿Qué discriminación, hermano? ¿Con ustedes? ¿Los ladrones, discriminación de qué? Pues claro que discriminación. No nos quieren en ningún lado. Mire, por ejemplo, los jueces no nos permiten entrar a las cárceles. Eso apenas nos capturan. A las 24 horas ya nos están sacando. Eso es discriminación. No, hombre. ¿Qué tal, Dios mío? Mire, señor Brutado, no sea descarado. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que ustedes piensan que uno se puede, pues, burlar de la justicia y pasar cualquier cosa con un atracador y no va a haber un castigo, pues? No, 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 para nada. Yo no estoy diciendo nada de eso. Al contrario, claro que sí hay castigo. La justicia es implacable cuando hay violencia en medio de un atraco. Ah, bueno, claro, pues ustedes se meten en problemas si hieren a un ciudadano, por supuesto. No, 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 al contrario. El ciudadano se mete en problemas si no hieren a nosotros. Es que nosotros los atracadores somos protegidos por los jueces. Y me parece muy bien porque es injusto que nos peguen cuando nosotros estamos trabajando. No, hombre, no sea descarado, hermano. ¡Qué tal, hermano! Ustedes los atracadores en este país no respetan a nadie. Y usted ojalá lo capturen, hermano. A propósito, ¿en dónde está usted en este momento? Bueno, yo en este momento me estoy aquí con unos compañeros. Estoy ubicado en la calle 116, número 4524, apartamento 403. Oiga, esa es la dirección de mi apartamento. ¿Qué? Sí, precisamente. Te llamamos para entretenerte mientras te robábamos. ¡Oye! ¡No! ¡Qué le pasa, hermano! ¡Captúrense, man! 952. Escuchas Callejeando en la calle la manda más. Un buen café.